Aunque me duela más que a ti Que yo tan solo puedo darte malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer si el veneno de la música llevo en mi piel? ¿Y qué le voy a hacer si otra cosa en la vida yo ya no sé? Yo te juro que te adoro, pero búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera, mírame No ves que soy un músico que no tiene chukera Y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera, mírame No ves que soy flamenco que la calle por mi escuela Y mi corazón se muere de amor por la luna llena Aunque me duela más que a ti Tengo en la mano los billetes Debo subir al autobús Ya me han picado un par de veces Si quieres acompáñame Pero no me preguntes dónde Yo siempre voy a la deriva Donde me llevan los acordes Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame No ves que soy un músico que no tiene chukera Y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame No ves que soy flamenco que la calle por mi escuela Y mi corazón se muere de amor Con la luna llena Mírame Y qué le voy a hacer Si el veneno de la música llevo en mi piel Y qué le voy a hacer Si otra cosa en la vida yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame No ves que soy un músico que no tiene chukera Y cuando tengo me la gasto en una guitarra nueva Búscate un hombre que te quiera Que te tenga llenita la nevera Mírame No ves que soy flamenco que la calle por mi escuela Y mi corazón se muere de amor Con la luna llena Mírame Mírame ¡Gracias!